Hola, yo soy Jimena del Cid, soy de la ciudad de Guatemala y tengo 22 años. Vivo con mis papás, me gusta mucho mi país, que es un país tropical, que tiene muchos árboles y por eso estoy estudiando biología y convertirme en bióloga marina. Pero también quiero dedicarme a la música. Desde pequeña me gusta mucho la música, cantaba la de mariposa traicionera y cerraba así los ojitos así. Pero yo no quiero que esto sea un hobby para mí, quiero que sea parte mío. Hola. Bienvenida, qué guapa. Jimena, cuéntanos de ti, de dónde eres, qué haces. Ok, yo soy de Guatemala, estudio biología en Guatemala. Arriba Guatemala. Y pues ahorita vengo a cantar y a demostrar un poco lo que me gusta hacer. Oye, Jimena, estaba escuchando ahí tu historia y dices que quieres un novio 4x4. Ay, no. ¿Qué es un novio? ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo es el novio 4x4? Quizás es una persona que le guste hacer de todo. Que jale parejo, o sea, que hay que hacer esto, sale. Sí, ajá, que sea así. Nada de caña. Chingón. Jalador. ¿Y ese 4x4 ya lo tienes ubicado o no ha salido? No ha salido, hombre. Por ahí ha de estar. Pero si tienes uno en la mente, o sea, a la vista. Aquí está la mamá, yo creo, son sus papás. Qué guapa, mire. Qué guapa la mamá. Gracias. Solo un beso con todo mi amor a Guatemala. Faltó Amo Tu País, Ana Bárbara. Ajá. Claro que ya no lo dije porque ya salió en guatemalteco, entonces ya había dicho aún. No, ¿sabes qué? Guatemala es un lugar que me ha dado tanto en mi vida, en mi carrera, así es que les mando un beso con todo mi amor. Gracias. Amo Guatemala. Amigos de Ghana, amigos de Nigeria, amigos de Yemen, un saludo. Venga para que la barra. Ay, besos a Yemen, la verdad. Qué buena es esa, qué buena es esa. Y bueno, ¿qué nos vas a cantar entonces en esta noche? Voy a cantar la de la malagueña, pero es una regla que hizo Gaby Moreno. Wow. Espero les guste. Tienes talento, Jimena. Amo a Gaby Moreno. No te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña. 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 Y decir. Y decir. Niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Ay, I don't know what to say Tuviste una actuación muy extraña Muy rara, compadre La verdad, sí, muy accidentada A ver qué dicen mis compañeros Yo te voy a preguntar a ti, mi amor Si esto es lo que tú enseñaste en tu casa O algo falló esta tarde, esta noche Creo que estaba muy desfasada con la pista Entonces creo que ese El tiempo se quedó A mí se me hace nomás que fue una cosa rara No Rara es pariente de lo feo, pero no necesariamente Por ejemplo, yo te voy a dar el pase Porque me gustaría verte cantando otra cosa Yo también Menos salida de lo común Para poder apreciarte en tu totalidad Hubo partes ahí donde sonaba como alarma Siento que te arriesgaste mucho Pero sí veo que hay mucho talento en ti La neta, o sea, se te escucha muy bonita tu voz Entonces sí te doy el pase Yo también te doy el pase Aparte, dijeran a Bárbara Amo tu país Y en lo personal que me llaman los amigos Allí en Guatemala Entonces, dame un saludo Y creo que sí se puede Sí, muy bonito país Yo quisiera escucharla con algo Que yo pudiera entender un poquito más No le doy el pase No le doy el pase Te llevas cuatro, mi querida bióloga Que le ganas Gracias Te llevas